Hola, muy buen miércoles amigos del Portal Televisión, aquí les tengo las noticias más relevantes del deporte. El día de ayer hicieron su presentación en el abierto de Estados Unidos, el número uno del mundo Novak Djokovic y el séptimo del ranking Roger Federer. El suizo derrotó 6-3, 6-2 y 7-5 al esloveno Semilla. Por su parte, el serbio le ganó 6-1, 6-2 y 6-2 al lituano Veranquis. El mejor boxeador libra por libra, Floyd Mayweather, anunció que ya marcó el peso establecido para su pelea contra Saúl El Canelo Albrecht. Con esto se declaró listo para brindar un buen espectáculo. Los equipos Arsenal de Inglaterra y Schalke 04 de Alemania avanzan a la fase de grupos de la Champions League, después de derrotar en la fase preliminar al Fenerbahce de Turquía y al PAOK de Grecia, respectivamente. Un grupo de empresarios de Aguascalientes ofrece a Televisa 10 millones de dólares para adquirir al equipo Necaxa. Los empresarios mantendrían al equipo en la ciudad, aunque sí le cambiarían el nombre por Gallos de Aguascalientes. Sería una decisión muy difícil cambiarle de nombre al club Necaxa si estarían echando en contra a todos los afortunados del club, y en este grupo me incluyo. Yo soy Josafat González Gómez y te espero mañana con más información a través del Portal Deportivo.